Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, albita yoga de albita yoga.com Hoy vamos a tener una clase de gym, yoga, flow, caderas y muslos Vas a necesitar una almohada parecida a esta, verdad, cilíndrica Y un colchón o algo para sentarte Si no tienes una almohada cilíndrica, puedes utilizar una colcha grande Y la doblas y luego la envuelves Ok, vamos a comenzar sentados el día de hoy Y vamos a comenzar con la planta de los pies juntas Y lleva los talones un poco retirados de tu vecino, verdad, de la parte del centro de tu cuerpo La espalda derecha, momento para considerar Si vamos a utilizar nuestra sabanita Para ponerla debajo de los glúteos Debajo de los dos sitting bones Verdad, quedamos un poquito más levantados del piso Y eso nos va a hacer mantener la espalda derecha Ok La planta de los pies juntos La espalda derecha Exhala Todo el aire hacia afuera La mano frente al corazón Final a profundo Exhala Siente los huesitos de los sitting bones en el suelo Relaja las manos en la falda La espalda derecha Relaja los hombros Y la cabeza en dirección hacia el techo Y ahora conecta con tu respiración Observa como inhalas y como exhalas Observa la calidad de cada inhalación y cada exhalación Si es corta, si es larga Y lleva toda tu atención hacia el centro de tu pecho Ahora relaja tus rodillas Tus caderas en el suelo Y conecta la planta de los pies Siente tus dos piecitos juntos Presiona los pies, dedos de los pies Y siente como el aire entra y sale de los pulmones Mantén tu enfoque entre medio de las dos cejas Y ahora lentamente vamos a abrir los ojos Y vamos a inhalar Y luego vamos a inclinarnos hacia el frente Y en este momento Antes de acomodarle la postura Así vamos a utilizar nuestra almohada cilíndrica Puedes abrir los pies Y poner el cilindro entre los pies Lo aguantas y relajas la cabeza Abrazas tu cilindro Y te puedes relajar en esta postura Lo voy a poner de lado para que vean O puedes llevar la cabeza hasta Hasta los talones Como sea más efectivo para ti Vas a descubrir el día de hoy Si vas a utilizar tu cilindro Y abrazarlo O si puedes Dejar la planta, los pies juntos Inhalas y luego exhalas Te doblas hacia el frente Puedes poner las manos debajo de los tobillos O puedes quedarte con las manos arriba de los tobillos Y poner los codos frente de ti La palma y las manos juntas Y empezar a comenzar a abrir El área de las cadenas Vamos a comenzar Con el cilindro de yoga Donde estés relaja tu frente Encuentra tu posición ideal Ajusta un poco aquí y allá Y luego Relájate Y ríndete a la postura Conecta con tu respiración Inhala, exhala Observa como el aire entra y sale De los pulmones Relaja los hombros Relaja la cabeza Lleva la atención Hacia el área De tus glúteos Hacia el área del sacro Y En toda la parte De la cadera externa En la velocidad Cualquier sensación Trata de suavizarla Mitigarla un poco Con tu respiración Concéntrate En como inhalas Y en como exhalas Deja que la respiración Viaje por tu cuerpo Y comience A sanar el tejido A relajar tus músculos Y a calmar la tensión Relaja tus manos Tu cara Relaja tus rodillas Hacia los lados Deja que todo El sacro Se abra La parte lumbar Tu cintura Observa Por sensaciones Hay sensaciones Cómodas Hay algunas Incómodas Porque no hay trauma En esa área Y hay otras Que son Extremadamente Incómodas Y debemos de evitar Es importante No pasar Nuestros límites Y si usted Quiere ir un poquito más Hacia la postura Porque está suelto Usa tu almohada Usa tu almohada Yoga Donde estés Trata de relajarte Profundamente Conecta con la respiración Deja que el sistema nervioso Central Se calme No responda Si quieres moverte No Concéntrate en tu respiración No te muevas Si te moviste Perdónate Y vuelve Y concéntrate Con tu respiración Inhala Y exhala Vamos a tomar Las últimas Cinco respiraciones Juntos Exhala Todo el aire Hacia afuera Inhala Uno Uno Dos Tres Tres Cuatro Y cinco Exhala Exhala Todo el aire Hacia afuera Y ahora Inhala Lentamente Muy lentamente Poco a poco Vamos a empezar A movernos Hasta que logremos Sentarnos Y luego Quitamos Nuestra Moada Vamos a echar Las manos Hacia atrás Quita tu sabanita También Echa las manos Hacia atrás De ti Detrás de tu área Lumbar Abre las piernas Y lleva Dos rodillas Hacia la izquierda Inhala Centro Exhala Lleva Las dos rodillas Hacia la derecha Inhala Centro Exhala Como si estuvieran Haciendo Los wipers Venga del carro Como si estuviera Lloviendo Ok doki Y ahora Vamos a Poner El cilindro O la hermodita Yoga Y si no tienes El cilindro Recuerda Una sábana gruesa Hace muy bien El trabajo Vamos a poner Los dos pies Hacia el frente Estiraditos Ok Vas a doblar La rodilla derecha Con calma Y Vas a tratar De mantener Los huesitos De los Cine bones Conectados En el suelo Ok En todo momento Y nada Y luego Exhala Vamos a echarnos Hacia atrás Un poquito Hacia atrás Un poquito Vas a poner Las manos Detrás de ti Y vamos A ver Aguantar La postura Aquí Verifica Si tienes Que doblar Tu rodilla O si La pueden Dejar Verdad Estirada Tu rodilla Izquierda Ok Y ahora Vas a sentir Que estás Estirando Fuertemente El área De los Cuádriceps Tus muslos Trata de no Pasar Tus límites Ok Porque Esto es un músculo Bastante fuerte Que pueden Arar Bastante fuerte La rodilla Tu rodilla Debe estar Totalmente Happy Segura Sin dolor Si tienes dolor En la rodilla Puedes sentarte Mantente sentado Por una sábana Debajo De tu pie izquierdo Mantener la rodilla Doblada Y no echarte Hacia atrás Ok Mantente en esta postura Y si sientes Que se te ha vivido El dolor De la rodilla Y Que lo que estás Estirándote El músculo Esta es tu Postura Del día de hoy ¿Verdad? Este es Aquí es donde Tenemos que comenzar A trabajar Si pueden En casita Pueden ir estirando Un poquito más Hacia atrás Los que vayan a utilizar Su mate Y Su almohadita de yoga Poco a poco Hasta ver Si pueden Si pueden Vamos a quedarnos aquí Algunas respiraciones Verifica Verifica si tienes Que doblar Tu rodilla Puede ser Que cuando dobles Tu rodilla Pongas menos Intensidad En el músculo De tu cuadriceps Del lado derecho Y ahora es cuestión De relajarse En la postura Hay posturas Más intensas Que otras Si llegaste aquí Pero es muy intenso Vamos a levantar El pecho Todo Y vamos a quedarnos En esta postura Usted siga jugando Hasta que la encuentre Y luego Cuando ya la encuentres Y esté en todo Set Vamos a aguantar Donde nos quedamos Por un periodo De tiempo Justo Inhala Exhala Observa que Todo tu cuerpo Está Happy Cuando comenzamos A sostener Posturas De gym Y llora No hay dolor No hay tensión Y eventualmente Con dos o tres respiraciones Comenzamos A soltar Y a descubrir Un poco más Nuestra Verdadera Inhala Exhala Mantén Tu concentración En la respiración Deja que La postura Da su trabajo Trata de Utilizar Tu respiración Para calmar Cualquier Tensión Un espasmo Muscular Relaja Los hombros Relaja Tu pecho Dar el tiempo Dar el tiempo A la respiración Y dar el tiempo A la postura Para irla Ablandando Esas áreas Esas áreas Mantén los labios Sellados Inhala Y exhala Por la nariz Y vamos a tomar Cinco respiraciones Más Una Dos Dos Tres Tres Cuatro Y cinco Y cinco Y cinco Y poco a poco Vamos a ir levantándonos Y vamos Hacia el otro lado Ok Con tu pus Detrás de ti Con la almohadita Detrás de ti Estirar dos piernas Y ahora vamos a doblar La piel izquierda Pien izquierda Hacia atrás Los huesitos De los sitting bones En el suelo Inhala Y luego Exhala Vamos a echarnos Hacia atrás Dobla tus rodillas Verifica si esta es tu postura Primero Verifica si esta es Si de aquí debes comenzar El día de hoy Y Trata de Ver como caiste Como están tus caderas Y Verdad Tu Cuádrucel Izquierdo Luego Lleva las manos Detrás de ti Y los dos lados Son diferentes Puede ser que Un lado Sea más flexible Y el otro lado Sea menos flexible Y eso que Lo importante Es practicar Y a veces Practicamos Y al otro día Estamos Adoloridos No sé Cuántos de ustedes Esta semana De Yin Yoga No se han cogido Como que Guau Me duele todo el cuerpo Como si estuviera Sando presa Efectos De Yin Yoga Y Inhala Exhala Mantén Contacto Con tu Respiración No la sueltes Cuando tenemos Que usar los brazos Para aguantarnos Se nos hace Un poquitito Más difícil Por eso Trata de jugar Con ellos Entiende la postura Relaja tu mente Tu cuerpo Concéntrate En como y nada Sin como estar Te sientes Sensaciones fuertes Son muy poderosas Dentro de ti Simplemente Vuelve A tu respiración Esta práctica De Yin Yoga Nos trae Muchas emociones Nos libera De muchas cosas Y puede ser Que durante la práctica También sugeran Un momento De duda Un momento De miedo Un momento De inseguridad Un momento Difíciles Porque la vida También brinda De esos momentos El balance Entre Yin y Yang Lo estamos haciendo Muy bien Sigue inhalando Y exhalando Falta un poquito Concéntrate En tu respiración Si sientes sensaciones Escuchas tu respiración Estás respirando Y te sientes Relajándote Lo estás haciendo Súper bien No importa Cómo nos veamos En la postura No importa Cómo sea Nuestra postura Lo importante Es conectar Con nosotros Conectar Con nuestra práctica Cinco respiraciones Más Una Dos Dos Tres Cuatro Y cinco Exhala Todo el aire Hacia afuera Y ahora Ahí inhala Lentamente Poco a poco Vamos a Echarnos Así al ladito Y estirar Nuestras rodillas Suavemente Y ahora Vamos a Comer Nuestra Alguadita Yoga Y la vamos a Poner Debajo De las rodillas Y vas a Verificar Si necesitas Una O si necesitas Dos O tres O necesitas Algo Más Alto Ok Se va a Ver más o menos Así En casita Inhala La espalda Derecha Los huesitos De los Symbols En el suelo Ok Ahora Barriga Hacia adentro Un poquito No tan fuerte Como en Ashtanga Pero Recoge Tu abdomen Y luego Exhala Échate Hacia Enfrente Relaja Tu abdomen Relaja Los hombros Verifica Si puedes Cruzar Tus manos Y relajar La cabeza Si no puedes Relaja La cabeza Mantén Puedes Mantener Los codos En tus muslos Y quedarnos En esta postura Inhala Exhala Relaja Los hombros Relaja Tu cara Conecta Con tu respiración Conecta Con los Symbols Y los Talones En el suelo Necesitas Moverte Recoce Lo pueden Lo pueden hacer En confianza Cuando llegas O cuando llegues A tu postura Relaja Todo Y vamos a hacer El compromiso De estarnos Quietos De observar Sin juzgar Y de mantener Presencia En nuestra Respiración Inhala Exhala Mantén Los labios Sellados Relaja Tu cara Relaja Los hombros Cualquier Tensión Que hay En tus Brazos Observa Hacia donde Viaja Tu respiración Y trata De llevar Tu respiración Hacia El área Rumbar Trata De que Tu respiración Se alarga Y que Viaje Hasta Tus caderas Y luego Exhala Y usa Los músculos De tu abdomen Para Exhalar Y vamos A tomar Cinco Respiraciones Uno Sigue Relajándote En la Postura Dos Relaja Tu frente Tu cabeza Cuatro Y abre Y abre Todas Tus caderas Cinco Y ahora Inhala Mira Hacia el Frente Y vamos A Sentarnos Una vez Vamos a Vamos a Acostarnos En el Suelo Vamos a Acostarnos En el Suelo Y vamos a Levantar Los pies Hacia el Techo Si puedes Agárrate La parte De afuera De los pies Happy Baby Vamos a Terminar Happy Esta Sesión De yoga De yoga Relaja La cabeza En el Suelo Relaja Los hombros Y Relaja Tus caderas Tu abdomen Si hay mucha La intensidad Puedes Agarrar Tus Gemelos O Pantanillas Y Mantener La Planta De los pies Hacia el Techo Relaja Los hombros En el Suelo Bien Importante Que Tenga Los hombros Y La cabeza Relajada En el Suelo Y No Usted Levantando La cabeza Por agarrar Los pies Poco a poco Y ahora Concéntrate En tu respiración Observa Donde Viaja Tu respiración Como se expande Tu abdomen El área Del groin Y como se expande El músculo Pélvico Relaja Tu ombligo Relaja El abdomen Bajo Relaja Los músculos Que están Alrededor De tu Copsis De tu Sacrum Tus glúteos Lleva Lleva El aire El oxígeno Hacia Esos músculos Lleva El oxígeno Los hombros El cuello Sigue inhalando Y exhalando Observa La calidad De cada Inhalación Y cada Exhalación Y vamos a tomar Cinco Respiraciones Más Una Relaja Cualquier tensión En tus muslos En tus Cuáliceps En los glúteos Dos Expande Y abre El área Del groin Estira Estira Hamstrings Tres Cuatro Leja Los hombros Dos Y cinco Exhala Poco a poco Empieza a mover las manos Primero suelta tus pies Agarra tus gemelos Ahora pantorrillas Dobla las rodillas Trae las rodillas Juntas Abrázate Abrázate Y ahora Muévete de izquierda A derecha You're welcome Muévete de izquierda A derecha Y ahora Relaja los pies En el piso Estira tus piernas Estira los brazos Por encima De la cabeza Rest in pose Lleva las manos Hacia tus caderas Y luego Hacia los lados Relaja los codos Relaja las manos Los hombros Relaja Los talones En el piso Observa Todas las sensaciones Que corren Por tus piernas En el área De los muslos Entre los muslos Y las caderas Y ahora descansa Verena Tras sensaciones Que corren En el piso Bien ¿Verdad? En el piso Es Arten En el piso En el piso En el piso Quiero En el piso y nada, vuelve a tu respiración exhala y ahora trae las manos por encima de tu cabeza estírate trae las rodillas hacia tu pecho abrázate una vez más mira hacia tus rodillas y dices gracias, gracias, gracias por esta práctica vamos a virarnos de ladito y absorbe toda la energía absorbe tu nuevo estado de ánimo y absorbe lo liviano la luz y nada, vamos a sentarnos de la misma forma en que comenzamos el día de hoy con la planta de los pies juntos esta vez puedes traer las piernas un poquito más secas de donde ti conecta los dos huecitos de los sitting bones agarra tus talones la espalda derecha observa tus caderas observa como te sientes lleva las manos frente al corazón inhala profundo exhala no me gusta gracias por practicar conmigo otra práctica más de gym yoga no olvides suscribirte a mi canal de youtube te veo en mi próximo video bye bye